hola muy buenas a todas y todos y bienvenidos a este terrat soy carlos uriarte y hoy nos hemos subido hasta aquí hasta el terrado de casa para por fin fotografiar la luna a través de la sony a 74 la última cámara que ha sacado la marca sony así pues vamos a poner una cámara sony con una focal de 2700 de distancia focal una pasada así que sed bienvenidas y bienvenidos y empezamos tenemos la nueva la sony a 74 que es una pasada porque es la primera que tiene la pantalla articulada yo le he puesto una una monturita así de forma de l para con arca suisse que va bastante bien y bueno habla muy bien de esta cámara yo la utilizaré a nivel profesional no os voy a hacer una review de la cámara porque ya hay un montón de webs que hablan de ella pero lo que sí que voy a hacer con esta cámara es acoplarla mediante un adaptador especial al tuba 2700 milímetros de distancia focal es es que cual lente veis que llegue a esa tal focal ninguna tenemos los pepinos de 600 f4 creo recordar que son hiper caros pero bueno tenemos esta solución que es un telescopio un maxutoff 180 que ya conocéis porque lo he utilizado bastante en algunos de los vídeos de astroterrat por aquí os pongo una review y realmente o sea pues me apetecía un montón hacer esta prueba con la luna en cuarto creciente pues mirar a ver qué tal queda con la sony aprovechar su rango dinámico y ahora os explico pues con cómo lo adaptamos para ello lo primero que voy a hacer va a ser alinear alinear el he cogido pues calibrado un poco bien porque pensar que está prácticamente en el zenith tengo miedo de que de que la el prisma toque directamente con la base de la montura pero creo que no va a pasar ese problema no va a suceder entonces lo que voy a hacer va a ser alinear dejarlo en el centro del ocular y luego sustituir este ocular que más o menos es el de 40 milímetros que más o menos se asemeja al campo de la full frame y sustituir el ocular por el adaptador así pues nos vamos a disponer a ello bueno pues así veis como tengo el tubo lo tengo prácticamente mirando al zenith y ahora lo que voy a ajustar en el mando que me haga el seguimiento lunar no el sideral y esto es importante porque si no se me iría a la luna esto que veis aquí es un adaptador un adaptador de canon eos de takahashi a dos pulgadas a una salida de dos pulgadas con un adaptador de montura ff de canon queda totalmente bien entonces vamos a poner la cámara en lugar de poner la cámara el ocular vamos a poner la cámara aquí ahí tengo la luna la voy a la voy a dejar centradita yo creo que igual vamos a darle pues en vez de 10 segundos espérate aquí 5 segundos de de espera y lo tengo a efe a efe 15 125 ISO 250 entonces veis ya se ha movido entonces tengo que corregir otra vez ahí está esta primera foto que he realizado ha sido una primera foto de prueba vamos a comprobar qué tal ha salido ahí está bueno está bastante bien la veo bastante nítida no veo ninguna área quemada entonces pues este valor de 125 pues me ha salido bastante bien pues una de las cosas que hemos considerado oportunas es fotografiar con la cámara sony a 74 porque las condiciones de sin hoy no eran muy buenas podríamos haber decidido pues hacer fotografía planetaria como tal es decir pues mediante métodos de stacking con una cámara planetaria pero debido a las condiciones meteorológicas a veces nos hace pues cambiar un poco la idea de lo que queremos hacer que era tiempo que no le volvíamos a la luna y me apetecía mucho pues probarla con una con una cámara a color con una full frame y en este sentido no solamente eso sino que también sacar los colores así que ahora iremos a lo que sería la zona de revelado bueno pues nos encontramos ya en el ordenador y vamos a mirar las cuatro fotografías que hemos realizado con la cámara con la sony a 74 y como veis pues la primera no estaba muy bien encuadrada pero la segunda tercera y cuarta sí que lo estaban mejor entonces vamos a comparar la cuarta la última que es la que quizás la ha hecho con mayor velocidad ha aumentado el ruido esto es una previsualización incrustada por lo cual no es como si fuera un buen jpg y si la comparamos con por ejemplo con la tercera que tenía con un iso más más bajo esta tiene isos 800 y esta iso 1600 veis que la velocidad es 1250 y está 1500 tienen bastante menos ruido mirar aquí aquí vemos rupes recta vemos los detalles que por ejemplo se nos muestra aquí en estas líneas de aquí no vemos también un poco más suavizado se nota el ruido y si vamos por ejemplo a cráteres tan famosos como clavius pues vemos que sí que aquí aquí no no se muestran esos cráteres en cambio aquí sí que se ven los los cráteres entonces si en cambio cogemos la número 2 que la número 2 pues ha sido la quizás la más con menos iso todavía la 2 espérate está aquí esta es la 2 y esta es la 4 vale ahí está la 2 con la 3 ahora vamos a ir con la 3 vemos qué qué bueno que hay algún tipo de elementos que están que también está está más o menos bien con la primera hay menos iso todavía la primera es iso 250 y 125 y vemos pues que apenas aparece aparece ruido pero no está tan enfocada no está tan nítida la imagen por lo que vamos a coger la fotografía la número 3 como como la que vamos a usar no pues iso 800 y 1 250 vale entonces para para sacar un poco más de detalle nos vamos a la 3 y vamos a la pestaña de revelado vemos que tiene sí que tiene un poquito de ruido y que bueno que la temperatura está bastante bien bien cogida entonces yo lo que suelo hacer aquí es darle un poquito de textura darle un poquito de claridad también sin llegar a quemar las zonas más brillantes y vamos a darle un poquito de neblina entonces ya ya vemos que nos ha contrastado un poquito más que nos aparece mucho más como si lo hubiéramos hecho una especie de curvas y ahora para darle el color vamos a darle a saturación vamos a ponerle un 50% bueno de hecho mira si vamos al 100% ya nos aparece algo así algo de tono azulado lo suyo es si vamos a intensidad pues también nos aparece con intensidad nos aparecen esos tonos de colores de los diferentes elementos los diferentes minerales que intervienen en la luna darle color a la luna no significa que veamos una realidad porque la luna se nos muestra muy grisácea lo que pasa es que dándole el color lo que nos muestra son los diferentes tipos de silicatos de minerales que hay presentes en la luna no mirar aquí el cráter taico que y copérnico estos dos cráteres que se muestran entonces lo suyo es que vamos a editar en photoshop y dentro de photoshop lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito más de vamos a vamos a hacer un vamos a utilizar unas herramientas para que dé un poquito más de color y aumentemos también el detalle vale partimos de una imagen bastante buena o sea la sonia 74 nos muestra una imagen muy muy poderosa muy muy bien muy bien demostrada así a mí me gusta y lo primero que voy a hacer va a ser duplicar la capa y vamos a guardar esta la vamos a renombrar le vamos a decir capa 0 y vamos a tener estas dos capas las vamos a dejar aquí entonces vamos a coger esta de aquí y añadimos una una máscara o sea hay una capa de ajuste que se le llame tono y saturación entonces vamos a saturar a un 50% más o sea más o menos tal que así a un 50% y como veis ya se nos muestra este este azul propio de esta zona de este mar luego veréis que como aparece en unas zonas más digamos más anaranjadas pero vemos ya las zonas azuladas de ese tipo de presencia de ese tipo de minerales que hay por aquí duplicar si duplicamos la capa nos duplica la intensidad y como veis ya 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 nos aparece y si volvemos a duplicar ya veis que aquí nos aparecen las zonas estas aranjadas y las zonas azuladas son bastante más presenciales entonces yo aquí vosotros podéis pensar no pues que igual nos hemos pasado azul pues ya podéis si queréis podéis bajar la intensidad un poquito en la última de las capas lo que sí que nos genera es algo de ruido si os fijáis el ruido que tenemos respecto a la capa original vamos a ponerla aquí delante esto de aquí la bueno más o menos aguanta aguanta bastante bien yo que os diga yo la veo bastante bien lo que sí que voy a hacer va a ser darle un poquito más de detalle aprovechando esta que tenemos entonces vamos a desaturarla esta capa de aquí arriba control alt u aplicamos la saturación de la capa y la vamos a dejar al desaturada y lo que vamos a duplicarlo otra vez porque vamos a tener unas capas que vamos a hacer ese ese algoritmo de con filtro otro paso alto y le vamos a dar un valor de esto de 1 entre 1 y 1,5 y le voy a dar a 1 le damos ok y ahora en el modo de fusión de la capa va a pasar de ser normal a superponer entonces como veis nos va nos genera más detalle a costa de ruido tenemos tenemos ruido vale yo una de las cosas que voy a hacer va a ser estas tres capas de ajuste más la capa de fondo las voy a fusionar vamos aquí a combinar capas las fusionamos y el modo de el modo que le vamos a dar a esto una vez tengamos estas de aquí está está con este detalle que afecte al área normal vale las vamos también a combinar vamos a darle luminosidad a esta capa ahí está y ahora tenemos menos ruido y mayor detalle fijaos vamos a ir veis como ganamos en en detalle bastante y ahora una de las cosas que voy a hacer va a ser a trabajar con curvas sin pasarme entonces vamos a curvas y vamos a contrastar un poquito más pero sin pasarse incluso podemos darle una intensidad ahí está vamos a darle más intensidad y un poquito más saturación y más o menos esto sería ya tendríamos la luna en color lo único que me faltaría es es orientarla correctamente porque el maxuto pues nos lo hace verla verla un poco invertida pensar que lo correcto sería ver la zona de los montes apeninos tenemos el cráter platón arriba y la zona de clavius y taico pues va por abajo entonces pues vamos a imagen en voltear en rotación de imagen volteamos verticalmente y ya está ya la tenemos la tenemos correcta en esa posición más correcta podríamos hacer algún algoritmo de reducción de ruido pero yo no la veo tan tan ruidosa o sea no se ve bastante detalle pensar que la luna no nos interesa que se muestre en general no ampliarla al 100% de todas maneras pensar que el 100% de la imagen en una cámara de 33 megapíxeles pues es bastante bastante grande no la el enfoque a dónde llega bueno podemos jugar con las sombras también podemos reducir como bien dicho el ruido pero yo para mostraros esta fotografía con luna en color yo creo que ya la veo bastante bastante baja yo ya la yo la veo muy bien y nada más muchísimas gracias por haber este vídeo de astroterrat espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho darle un like si os ha gustado y nos vemos la semana que viene en otro vídeo más así pues muchísimas gracias por todo y hasta otra amigos gracias